La Luz 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 Siempre habrá los soles Siempre hay un contigo para comenzar Siempre habrá los soles Siempre hay un contigo para comenzar Siempre habrá los soles Siempre hay un contigo para comenzar Siempre habrá los soles Siempre hay razón, es por eso que siempre, siempre van a resistir Siempre hay razón, es por eso que siempre, siempre van a resistir Siempre hay razón, es por eso que siempre, siempre van a resistir Siempre hay razón, es por eso que siempre van a resistir Siempre hay razón, es por eso que siempre van a resistir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!